Sequi, para los tigres, ¿tú estás pegado o tú estás entre dos según tú? Abatido. ¿Cuánto hay en prendas ahí? Tú porque la nueva tú viniste a enseñármela, el diamantado. Ahí en el cuello yo tengo como cinco millones entre este reloj y este reloj. En vivo, gracias por la sintonía 2022. Esto es Live Live Luindy Corporan. Dale like a este video, suscríbete al canal, todo el que está viendo esto. Y en esta entrevista, el que suba su historia y comente y le dé like, participa. Voy a regalar 100 dólares a un ganador que vea esta entrevista. Tiene que etiquetarme en Instagram o mandármelo en privado el video. Viendo la entrevista, bienvenido a la casa, Sequi Visini. ¿Qué es lo que llamas, Ja? ¿Qué es lo que? Buenas tardes. Feliz Año Nuevo y muchas bendiciones. ¿Verdad? Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, claro. Tiene la pena que no te veía, Luindy, tú sabes. Uf, de septiembre del año pasado. Que estaba descansando, loco. ¿Estaba descansando? Realmente. ¿No se puede descansar mucho, Sequi? No, menos que eso no para, viejo. Porque si tú te sabes lo otro, tú vuelves. No, que yo soy así. Oye lo que pasa. Realmente, Luindy, lo que yo voy a decir, mucha gente va a decir que tú estás loco. ¿Qué pasó? No, me sentía ya como saturado. ¿Tú, saturado de música y de trabajo? De todo. Pero eso es de eso que tú vives, tú no puedes saturarte. Sí, pero me sentía saturado porque me sentía como estancado, como en un círculo. Como Sequi sale, suelta un disco, lo pega, hace fiesta, se busca cuarto, vuelve para el estudio, suelta un disco, lo pega, ¿entiendes? Te guay en otro. No, porque tú sabes que uno se guaya, uno se guaya en disco. Pero el loco es muy difícil guayar hacer. Pero ¿y ese retiro? ¿Por qué tú lo decidiste? Porque no sentía como que le estaba dando calidad de vida, me estaba dando calidad de vida, loco. O sea, yo me sentía como que estaba como deteriorándome, hermanito. Ah, pues no solo era el trabajo, era también tú. Sí, yo mismo. Oye, lo que pasa. Yo cumplí 29 años en el día de diciembre, en diciembre. Y yo no solté música en diciembre. Yo lo que más lo pasé con mi familia. Compartiendo. Sí, yo publicaba de vacaciones. ¿Por qué? Porque yo me sentía como saturado. Y que realmente ese sistema de vida de solté una canción semanal, manín. Oh, ¿te cansaste? Sí, loco. ¿Te cansaste ese Kibicini? Real. Sí, aquí hablamos una vez de eso y tú dijiste que eso te funcionaba a ti. Sí, pero que ya eso, es que eso, a la largo o a la corta, eso te trae fatura. ¿Dañó el negocio tirar una canción semanal? Un poco, porque tú no gozas los dicos, ¿entiendes? Entonces, es una inversión. Hay tigueres que sueltan dicos y no lo invierten, pero yo invierto. Entonces, yo estoy trabajando y no estoy sacando y yo no puedo trabajar para no sacar, ¿entiendes? O sea, lo tuyo era tirar, invertir, lo digitar la moña, pero volver a invertir. Pero volver a invertir. La fiesta, pero invertir. Claro, exacto. Entonces, no estoy sacando el beneficio económico a una canción. Entonces, ¿podemos decir que el dico tuyo a nivel de pegada feo, el último, fue La Peluca? Y Patrón. Ah, Patrón sí, pero Patrón fue una chelcha. Pero eso se pegó feo, loco. ¿Porque tú no le pusiste empeño con un dico? No, oye que tú sabes, oye lo que pasa. Yo hice esa canción y yo la hice en modo oscura. Eso digo en modo oscura. Cuando yo lo hago así, eso digo, se pegan feo. Ajá. Entonces, La Peluca es algo que es un tico trabajado, de verdad. Es una canción que nosotros, los chamaquitos y yo la hicimos, otro idioma y yo la hicimos de una forma que no falla, que es mi método de hacer música. Ajá. El flow mío y el flow de ellos a la misma vez lo adaptamos. Entonces, cuando soltamos la canción, el video bueno y la canción buena, eso iba a ser bobo y eso estaba viral en TikTok. Entonces, cuando yo hago Patrón, Patrón, yo voy al estudio y comienzo a curarme con eso. Y en el estudio estaban los que salen en la canción y yo lo metí por eso. Es una chelcha, dale, mete. Entonces, John lo hace video a eso. Y La Pelcha. Le hizo el video animado. Le hizo el video y me lo mandó. Y me dijo, mira, loco, tú subiste un previo de esa canción, mándamela. Y yo se la mandé y él me mandó el video para atrás. ¿Entiendes? Entonces, yo lo subí así, pero eso no. ¿Cuántos millones cogió eso? El de Patrón. Ajá. Tiene cuatro millones. Oye esa chelcha, oye eso. ¿Y tú duras cuántos discos? Por ejemplo, otro disco, digamos, olvídate de ese y de La Peluca. Un disco que te haya dado pelas celos, tiempo, con secreto, cuando tú escribías y te inspirabas en otra vaina. No, sí. Eso me dio un poco de ver. Y mira, cuatro millones con una chelcha que tú no querías tirar. Sí, pero el lío de qué tiempo, con secreto, de 35 millones. ¿Y duró cuánto pegado? Como casi un año, loco. Ah, pues entonces al final. No, ese disco no se despega, loco. Eso es lo único, una de las canciones que yo canto en los paris y la gente se vuelve loca. No, porque es un hit, en realidad. Un disco de oro. Exactamente. Sequi, ¿se te capó el moreno venezolano, dicen por ahí, que no grabaste un disco con él? No, es que yo, porque estoy saturado de eso. Pero la gente ponía celos, fue el moreno cuando se pegó. No, no, no. Y que atención, Sequi, grababa con él. Es que a mí me miran muchas cosas sin viral en esos días, yo no las hice. ¿Te viste tentado a hacerle canción a qué situación, dime? Que tú dices, si yo le hacía un disco, yo iba a curarme y iba a pegar un disco. Y lo iba a pegar, y lo iba a pegar. O sea, me mandan uno de un tipo que dice, como de un motor, era como de que, diablo, lo enfoque el moreno subió, eso, lo que yo me gustó ese. ¿La del motor? Sí, que pi, 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 pi. Oye, ese me tripeaba a pila. Ese yo lo hago y le pega. Pero no estoy en eso. Es que me acuerdo y te digo, no estaba en eso. Es que me sentía como en un círculo loco, como atrapado. Hay personas que me van a entender, porque quizás su vida la están viviendo así, que se sienten saturados de hacer lo mismo. Entonces, realmente yo no le estaba dando importancia a cosas que estaban al lado mío. Supone, mira, yo tenía mucho que no jugaba con mis hijos. Entonces, eso me dio un breve. Que yo estaba con mis hijos, con mi esposa, y estaba tranquilo mentalmente. Y también que, como me tumban el Instagram, también. Diablo, qué golpe ese. Sí, no, eso, 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 la chapa que yo tengo, tú sabes, el que tiene su mentalidad bacana, no le para mucho a la cosa. Pero realmente, eso me removió un poco mi mundo. Y me hizo entender de que yo estaba muy, muy, muy metido en las redes sociales. Oh, tú estabas dedicándole mucho tiempo a Instagram. Demasiado. Mucha comentadera, mucho meme. Exacto, mucha baila. Mucha música compartiendo. Exacto. Mister Blalafama vino aquí a esta cabina y dijo que a ti te tumbaron el Instagram porque tú te pusiste a jugar con Dios y la canción que hiciste de lo evangélico. No, no, no. Pero pasó después de eso. Negativo. Fue de, no, antes. Antes de. Lo voy a decir el por qué me tumbaron mis Instagram. ¿Por qué? Mis Instagram me lo tumbaron por bullying. ¿Por bullying? ¿A quién tú le estás haciendo bullying? A Chucky de la Gua. O sea, Chucky fue el azar de tu Instagram. Sí, como quien dice. Ay, Chucky de la Gua, ahora no se va a callar. No, pero la verdad. Oye. Te tumbamos en Instagram. Yo subí a Chucky de la Gua con los sobacos como cuando le están dando en pañete que tiene ese sobaco blanco. Y dijo bullying. Oye, y yo lo subí y Instagram me dijo a mí, borra la, no, él me lo borró el mismo. Ajá. Y me dijo, tu Instagram como que puede ser que te lo... Viola nuestra norma de comunidad. Viola nuestra norma de comunidad y puede ser... Eliminado. Que eliminado. Y tú dijiste, mielquina. Y yo dije, mielquina. ¿A la cuántas horas? El mismo día, el mismo día, yo subí Patrón. Ah, porque él es un loco. No, porque tú sabes que yo andaba bullying. Otro bullying. Otra canción haciéndole bullying a Chucky de la Gua. Cuando yo subí Patrón, Instagram me saca. Uf. Me sacó. Inmediato. Y cuando Instagram me saca, yo trato de entrar y me dice que no. No existe. No, ya, pa' afuera. ¿Qué? Y... Yo creía que me van a dar 30 días, pero Instagram no me dio 30 días. Instagram me mocho de raíz. O sea, ya tú no hay forma de tú recuperarlo. No, ya, yo estoy muy bobo. Pero hay mucha gente que le ha pasado y la recuperan. Bueno, bendiciones de Dios, pero yo estoy bobo. ¿Tú hiciste la diligencia? Yo he hecho de todo, mani, para que te aclaro. ¿Era Instagram parte de tu plataforma y se te ha complicado ahora promocionar los discos sin la cuenta? Bueno, te pongo un dato. Yo tengo un Instagram nuevo. Tengo como 160 mil y pico. Hay personas que todavía no saben que yo tengo ese Instagram. Mi Instagram es el mismo nombre. Seqibicini10. Y ese es mi Instagram para que me sigan ahí. Seqibicini10 nuevo. Es un poco difícil porque tú estás comenzando de cero. Como un nuevo talento, así mismito. Lo único que tú tienes nombre y ya. Pero de verdad es difícil. Y no te va a verificar. Y no, yo lo voy a verificar. Me están haciendo la diligencia para verificar, pero realmente es un poco difícil, bro. ¿Entiendes? Pero realmente tú sabes que te sigue y lleva a Cano. Ellos saben que nosotros estamos ahí. Te llegó mentalmente a preocupar. Tú me dices que no le da mente, pero cuando una gente tiene una plataforma de... Tú tienes 1,8 millones. No, yo tengo casi 2 millones. No, me digas que tú no le da mente. ¿Cuándo estuviste? Lo que yo tengo en el sentido de que yo tengo la mente buena. Hay personas que se estuvieran volviendo locos. Hasta una locura. No entiendes, exacto. Lo que pasa es que eso no... Sí, loco. Eso me deprimió, compañero. De todo, loco. Por eso yo dejé de joder con eso. Porque es que loco es loco. Es que ese... Vanito, yo soltaba un previo por mi Instagram y yo lo pegaba. Lo digo. No, co-torra. Medio millón en el mismo Instagram cogían. No, de todo, manito. Yo cogía demasiadas reproducciones, demasiados comentarios. Loco, yo cogía comentarios. Yo cogía como 3,000 comentarios, manito. Yo recuerdo. Yo recuerdo. Loco, mi Instagram era demasiado prendido, mi loco. Tú sabes que yo siempre me la juego y hago de todo y hablo de todo. Ese ha sido el motivo por el cual en Instagram te vemos más quitados. Real. Sí. Porque yo te he seguido una vez y casi tú no me apareces. Tú no estás publicando nada. No, porque estoy controlado. Porque no quiero que veas. Ahora él está como un niño de kinder. No haga eso. No, exacto. No, loco. Y tú sabes, bobo, realmente. Y siempre verifico de que no haga cometido un error. Tú estás verificando siempre la vaina ayuda. Claro. Yo voy a ayuda. Y digo, claro, loco. Estoy por la ley. Estoy por la ley, loco. Porque realmente, oye, que lo que es, es difícil perder tus redes sociales, viejo. No, de verdad, oye. Y a muchos artistas le ha pasado eso. Le ha pasado al Cherry, a la perversa. Le pasó a Yailin, al doctor. A pila de tigre le ha pasado. No, a pila, a pila de gente, loco. Y realmente Instagram era en dañoño. Y eso mentalmente te mantela. Pero tú sabes que está bacano y siempre está en sus cosas. Yo soy un tipo alegre, loco. Yo no le paro mucho a la cosa. Y además, tú tienes tu plataforma de YouTube, que al final... Normal, sí. Porque ese es el flow, realmente. Tú sabes, yo, gracias a Dios, tengo un Facebook también. Que no sabía que lo tenía. Que eso me lo había creado reti tuyo, loco. Yo no sabía que tenía un Facebook. Y ese Facebook, manito, hizo como que me siguieran muchas personas que no me seguían, loco. ¿Entiendes? No, porque esa plataforma también es una de las más seguidas. La más seguida es Facebook. No sabía que tenía un Facebook. Sequi, ¿para los tígeres tú te has pegado o tú estás entre dos, según tú? Abatido. ¿Para los tígeres tú me amiste que tú te has abatido? Para los tígeres. Y entonces, ¿para ti cómo tú estás real? ¿Para ti? Un descenso, yo hice yo mismo. Un descanso mental. Porque realmente me sentía saturado, loco. ¿Pero tú mismo te abatiste? Sí. Yo dejé de hacer esta música. Es que, oye, lo que pasa, en el 2016, pueden decir lo que sea. Oigan lo que está admitiendo Sequi Bicini. Yo sí, loco. Oye, que lo que pasa. En el 2021. Hace seis meses, él no iba a decir eso nunca. En el 2021, no, manito, que en el 2021, manito, yo pegué como 16 de en voz. Pues tú tienes las videoreacciones ahí, y no es que otorra. Ahí está. Y salieron todos los remis, y todas las vainas. Y yo mismo dije, loco, me siento como que ya es muy fácil. Y yo necesito que sea difícil. Porque es que no me siento con hambre. Cuando tú no haces la cosa con hambre, no te... No, no, no... Gracias por cumplir. Exacto. No me siento heavy, loco. Ahora yo me siento que yo tengo que trabajar. Me siento motivado. Yo no iba al estudio ni nada, loco, Luis. Yo iba al estudio. Ah, bueno, pero es que ustedes tienen que estar como loco, porque tú no puedes abandonar el negocio al que tú vives. No, no, eso. Es que yo iba al estudio, mira. Antes yo iba al estudio diario. Ajá. Porque yo sentía como que era un... Tú perdiste el hambre, y ahí que está el problema. Entonces yo iba al estudio, y soltaba un disco, y se pegaba. Loco, lo que realmente me puso a pensar tantas cosas fue el disco del Patrón. Todo eso es lo que me pasó a mí, pues esa canción. O sea, ¿tú crees que ese disco... Entonces, por acá, tú no debiste tirar ese disco. Real, ese disco me despertó. Porque en vez de ayudarte, te hizo daño con el Instagram. Y me despertó, loco, como eso, como de coño, loco, ¿verdad? Que a la gente le gusta todo, todo, yo, loco. Ya, ¿entendiste? Y si yo soltaba una canción buena, no me la hacían coro. Eso es lo que pasa. Sí, yo entiendo, yo entiendo. Entonces, yo quería como desaturar a la persona, y que mi voz y todo, como que bajale a la marcha de que me extrañen, ¿entiendes? O sea, como que ya, loco, ¿qué es lo que es, Sequi? ¿Te hizo daño, Sequi, el grabar toda esa vaina de redes? ¿Tú crees que te afectó? No, no, no. Me hizo daño, loco, tú estás loco. Yo busco el pila y cuarto. No, yo... Ok, está bien, pero una percepción del público. No, marido. Muchos cuartos, ajá. Y la gente lo que decía, una vaina viral, Sequi, grabalo. Normal, y eso está todo. Y realmente yo se lo agradezco a la gente, porque me llevo presente. Lo mejor del mundo es que te lleven presente. Es verdad. Entiendes, entonces, yo te digo la verdad, es que esa canción en específico, yo digo que me cambió mucho, loco, la mentalidad, loco, del negocio y de todo, loco, viejo, loco. Ese disco yo lo debí grabar, loco, loco. Patrón Nazaro Azequiel, oyeron. Real. Y te digo la verdad, cuando yo estoy en la discoteca, uno lo digo que más me piden en este. Pídele perdón a Chucky Deleguá, entonces. No. ¿Puedo decir fue Chucky Deleguá? No, Chucky Deleguá. Dios, dale algo para que Sequi me suelte. Es verdad, loco. ¿Lo soltaste? No, lo tuve que soltar inmediato. ¿Lo soltaste? No, loco, eso es el calma, loco. Tú lo puedes curarte con la gente. Loco, de verdad. Mira, fácilmente, tú subes una foto con Chucky Deleguá, mi amigo, Instagram. Sí, mi amor. Oye, no, de verdad, loco, es que eso es el calma. Y yo sé lo que es el calma. Eso fue el calma que me pasó. Sequi. Estaba batido, te hizo reflexionar y ahora ser una buena persona. Porque el otro día tú subiste y dijiste, iba a soltar la canción con Braulio hoy, pero como el Alfa tiró, no la voy a soltar. No, no fue por el Instagram, sino que eso es respeto. Yo tengo un respeto. Yo no me llevo bien con X persona, pero yo realmente, como te digo, respeto. Porque la canción, mi de Braulio, iba a salir antes. Iba a salir antes de la de Alfa. Ajá. Ok. Y él soltó la canción. Ok. Si yo soy otro. Se la monta arriba. Yo se la tiro arriba la canción. Y yo lo que hice fue dejar que la canción fluya y tirar mi canción. Yo respeto porque él tiene, primero, una inversión, tiene una canción, su plataforma y todo eso. Y yo realmente, el trabajo de los demás, lo respeto. Debe ser así. Y eso fue lo que yo hice. Respeté su espacio. ¿Entiendes? Ajá. Para yo, después, hacer mi diligencia con lo mío. ¿No crees tú que esté exagerado toda esa cadena que tú andas? Porque tú vienes para una entrevista, tú no vas para una fiesta, mijo. Pero si yo lo vengo con esa cadena. La que viniste en sí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Te lo voy a decir. Dime. Porque yo sé el pensamiento de la persona. Ok. Si tú no vienes con esa cadena. No, es que yo la empeñé. Que la empeñé. ¡Ah! Pero ve acá, porque esto no tiene que ver con lo que diga la gente. No, Marito. No, porque tú sabes, para alumbrar los tigres. O sea, yo tengo los tíos, pero tengo todos mis pérditos. Para el mar, tengo los míos. Tengo, como yo digo, mira, el Mercedes, el Panamera, la Tajo. ¿Tú lo tienes a tres guaguas? Claro, los tres tengo. Que yo dije la vía de reacción si tú lo tenías. Y tengo todavía mi SRT, todavía tengo mi guaguas ahí. ¿Y para qué tú andas con tantos vehículos? Porque esos son vehículos que esos son como usted tener unos tenis. Y eso es para ustedes no andar siempre en los mismos y no te lleguen. O sea, tú saliste hoy en el Panamera, mañana puedes salir. En la Tajo. Después puedo salir en la Mercedes. Después tú me puedes ver a mi SRT normal. ¿Cuánto hay en prendas ahí? Tú porque la nueva, tú viniste a enseñármela. El diamantado. Ahí en el cuello yo tengo como cinco millones. Entre este reloj y este reloj. ¡Ah, güey! Lo más fácil del mundo es el de Melvin. Porque Melvin no te vengan ya. No le falta el respeto al dinero. Oigan, cinco millones tienes X. En el cuello. Ey, no se pongan, por favor. Oigan que lo que es. Y se lo voy a decir de corazón. Enfoca aquí. Mira. Los ladrones que son para mí y todo el mundo. No se pongan creativos. ¿Entiendes? No, porque esta que está aquí cuesta. Sí. ¿Entiendes? No se pongan creativos. Por favor. Se lo voy a decir de esto. Tíreseme. Y si usted se me tira y ve que soy yo de verdad. Oigan, pígame una foto y en Bacanera dice, tú sabes que los que andamos chukis. Y yo le pongo un par de pesos. Pero por favor, de verdad. No se tiren en gala porque le puede refirir una ráfaga de viento. ¿Entiendes? Lo dijo el mayor. Claro. A los ladrones andamos preparados. Es normal. ¿Entiendes? Entonces, de verdad, yo lo agradezco mucho de esto. Porque realmente no se pongan creativos. Entre los dos reloj. Claro, entre los dos reloj. Tengo un... Ese vale... Ay, Dios. No. Está bien. Está bien. Suelta eso. Porque se va a poner muy creativos. La música 2022. Llega una ola de nuevos talentos que la están aplicando. Un Braulio Fogón. Un Cali 8. Los tigres. Mira, los tigres que me tripean. 37. Y me tripean a Yaciel. Ese chamoquito. El nueve si está subiendo duro. Ese, mira. Ese, mira. Yaciel. Ajá. 37. Braulio. Cari 8. El Cari Movie. Ah, sí. Ese duro. Bravo con Rocho. Este es muy durísimo. Tan duro ese chamaquito. Se la están poniendo difícil a ustedes. ¿En qué sentido? En la música, porque vienen con nuevos colores. Bueno, los chamaquitos vienen con un flow de ellos. Y uno se adapta a lo que ellos están haciendo. Mira cómo suenan. El que es inteligente se adapta a lo que ellos están haciendo. Tú vas a grabar con otro de ellos. Pero dérme, yo tengo disco con Cari 8. Yo tengo disco con 37. Con Yaciel. Yo tengo disco con todito. Pero tú tienes que adaptarte. El que es músico se adapta. Ahora, el que no está de tiempo y no tiene su mente en lo que tiene que estar, hermanito, se ahoga. ¿En la videoreacción tú le tiraste a alguien ayer? ¿O fue simplemente Rima? Deje su cotorra que todo el mundo sabe a quién fue. Fuerte ese muchacho. Suelta a Buloba. Suelta a Buloba. ¿O Buloba es tu santuario para pegar los discos? No, eso no fue para Buloba. ¿Quién es que está en pomposo? Aparte de Yomel. Yo dije, ¿dónde está el de los pomposos? ¿Quién es el de los pomposos? ¿Cuál es el miedo? Bueno, yo no tengo miedo, hermanito, porque yo soy el tipo más claro. ¿Fue para Yomel? Lo clavamos. Lo que pasa es que Yomel está caliente. ¿Qué hizo Yomel? Yomel tiene un... Oye, o sea, Yomel y yo grabamos una canción. Ajá. ¿No es la? Y él me dijo, vamos a sacarla, es tarde y tal día, y lo frisó el disco. Entonces, como usted no me respeta, yo no lo respeto tampoco. Ah, fue para Yomel. Pero ¿algún motivo te dio? ¿Por qué no sacó el disco? No, de verdad, que yo dije con Capitán Aló, pero que eso no es motivo. ¿Cuál? ¿Capitán Aló? ¿Está en el disco también? Capitán Aló, está en el disco. Capitán Aló, pero eso no es motivo. Eso es una falta de respeto. O sea, ¿tú sientes que fue lo que él te usó una habilidad? Respeto y ética. Usted, cuando usted graba... Eso es lo que yo estoy diciendo a ti, manito, que eso es lo que le falta a muchos tigres de aquí. Que no tienen un respeto a los demás. Yo respeto para que me respeten. ¿Entiendes? Muchos tigres se curan y de todo, ¿no? Que el loco, uh, que tiran muchos discos chelcha, que yo qué sé yo qué, pero los discos míos se pegan. Es por algo. Es porque yo respeto. Yo respeto la música. La música se respeta. La música... Yo tengo mi música chelcha, pero ese es mi estilo de cantar. Ok. ¿Entiendes? No es que yo tenga la música como que una chelcha. Es que ese es mi estilo. O sea, tú tienes tu flow. Exacto. ¿Entiendes? Ahora, yo respeto. Yo lo respeto a él, aunque yo lo queme y tú me ves abrazado con él. Pero yo lo hago es para que él entienda de que usted tiene que respetar. ¿Quiénes están pegados ahora mismo que tienen el patio prendido feo? Dame por lo menos tres que tienen el patio feo prendido en RD. Rochi, Braulio y Alfa. Rochi, Braulio y Alfa. Sí. Son los tres. Y treinta y siete. Está duro. Nuevo. Ya Rochi y tú están bien, gracias a Dios. Sí. Es que nosotros nunca hemos estado mal. Pasa una vainita, te la dejaron caer, tú dejaste caer. No, sí, pero que eso fue un Chucky de la Gua, loco. Eso es... Ah, pero Chucky de la Gua en tu vida está presente en todas. Eso es vaina de esos tigueritos, loco, compadre. Es que el loco y yo... ¿Y con Chucky de la Gua tú estás bien? No. Es que el loco y yo... ¿Pero por qué con Rochi y sí con Chucky? Ah, porque Chucky no está tan pegado como Rochi con él no. No, no es por eso. ¿Y por qué? Es que, oye, lo que pasa es que tú tienes que entender que hay un nivel de... 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 De música. Ajá. ¿Entiendes? O sea, tú te has pegado. Tú te pegaste con un disco. Pero usted es el padre de la Duarte. Usted no lo conoce a nadie. Ahí no. ¿A Chucky de la Gua? No, pero... No, pero... No sé. No lo conoce a nadie. No sé. No lo conoce a nadie. Tú lo conoces por tu cargo. Pero... Pero... ¿Tú has grabado disco con él? Sí. Y ha aportado a su carrera. Entonces, él tiene que respetar. ¿Él no te respeta? Eso es lo que te estoy diciendo, que son tigres, que son una falta de respeto, manito. ¿Entiendes? Entonces, ustedes hablan mal de mí, montando cizaña, porque realmente, como yo les digo, yo soy un colaborador de la alcaldía y yo andaba... Tú no me veas a mi carril. Un colaborador de la alcaldía. Exacto. Oigan ese código. Claro, porque es que tú no me veas a mí el día entero ahí. Y yo, el loco y yo tenemos una amistad real. ¿Entiendes? De respeto. Él me respeta, yo lo respeto. ¿Entiendes? Entonces, ya normal. Él y yo tenemos una canción que se llama Fieta, que va a salir ahora. ¿Entiendes? Pero, es como yo, él y yo nos hablamos de manito. Manito, ¿qué tú crees de esto? ¿Y qué tú crees de esto? ¿Y si podemos hacer esto? ¿Entiendes? Y nos respetamos. Él hace cosas por mí que yo realmente se le agradezco. Uno de los tigres que cuando me toman a Elita Gran, yo estaba montándole pila a todo y todo ello. Y él fue el primero que me subió. Sigan a CX. Sigan a CX. ¿Entiendes? O sea, es para que la gente vea que no es algo de que personal ni nada de eso. Eso no es nada de eso. Eso es música. Y él me respeta pila a mí. ¿Entiendes? Yo lo respeto mucho a él. Entonces, estos tigres están alrededor de usted y usted quiere brillar demasiado. Esto es tu maldita loquera, compadre. ¿Cuál es tu expectativa con el disco necio que salió junto a Braulio? No, eso está muy prendido. Luis, Luis, yo tengo con esa canción un mes en la mano. ¿Con video y todo? ¿Y por qué no la había tirado? Ah, pues, ya me dijiste toda la canción. Por lo que yo te pasó, lo que pasó. Y realmente, tú sabes, yo conozco a Braulio de hace siglos, loco. Yo conozco a Braulio de Pará, Hóblate y Pará, como eso de 2013, por ahí, yo trabajaba en los minas vendiendo tenis. Y él trabajaba vendiendo tenis. Pero en competencia de tenis. Vendiendo tenis, sí. Braulio en la competencia de ese y vendiendo tenis. Sí, él trabajaba al lado mío. Y Cherry trabajaba conmigo. Oigan, esa vaina. La que te declaro. ¿Cuál tenía más cotorra vendiendo tenis de los tres? Braulio me hizo una cotorra ahí que... No, realmente te voy a dar un dato. Yo tenía mi cotorra. Yo no sé, porque yo nunca trabajé con él, ¿entiendes? Pero tú sabes... No, yo me buscaba a pila de corto. El que yo sé que... Tú sabes que Cherry me dice, tío. Ajá. Porque es que Cherry no es nada. ¿No es Diana? No, Cherry vendió un tenis y se iba por su casa. Fácilmente lo engañaba. Lo normal, ¿entiendes? Entonces, Cherry, tú sabes, yo lo quiero mucho porque es que... Es que, tú sabes, como él es muy tostado así y yo, de carajito, yo siempre, tú sabes, da desayuno, y lo otro, tú sabes. Entonces, él, por eso me dice, tío. Me imagino que Cherry, está bien, págamelo mañana, pero ya. Sí, tú sabes. Y los días le hicieron dar una vuelta. El loco se me dice, mira, él quiere estar ahí, tal teléfono. Pero mira tú que estás vendiendo. Sé que Vicini en vivo. Yo, yo, yo por eso lo aprecio mucho el Cherry y yo conozco a Braulio de hace siglos. Cuando yo veo que él está cantando, Leo me lo presenta. Yo lo conozco, porque yo lo conozco a él y comenzamos a entablar una, 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 de nuevo, una amistad. Incluso su familia conoce a mi familia, ¿entiendes? Entonces, él y yo en panadería, ¿cómo te digo? Somos otra cosa. O fuera de la música. Exacto. Somos otra cosa. Somos como yo estimo a muchas personas. La comparación de él con Rochi de una vez sale su pegada fea. ¿A qué tú crees que se debe? Yo no sé. ¿Tú sabes? No, no, no. Es que oye lo que pasa. Quítate la vaina de Altita. No, no. No, lo que, lo que, lo, mi percepción. Ajá. De, de, como yo veo eso. Yo creo que él está haciendo su diligencia y que también él, como yo, él respeta mucho y yo nunca lo he visto hablando mal de Rochi. No, en verdad no. ¿Entiendes? Él ha tirado un par de porces, un par de vainita. Y eso está bien. Eso es música. El público se la pega. Exacto. Eso es música. Pero el chamaquito tiene eso, respeta. Y eso es lo que me tripea de él. ¿Entiendes? Yo pensé que te iba a ver en coro con Anuel en estos días porque Anuel peinó este país. No. Es que eso es lo que yo te digo. Que yo soy un colaborador. No, yo no. O sea, no es mi sistema, loco. O sea, no es el sistema. El sistema es loco. El sistema es loco. Es que ellos me van a hablar de todo. Tú nunca vas a ver y que es loco y que es loco y que es loco. Y que no. O sea, tú no le vas a buscar y que es el lado de vaina de Guaremateo, ¿o no? Nada de eso. Nada de eso. El público habla con Sequi 566-1045. Salió la de Braulio y tú que no sé por qué tú no la tiraste en tu canal. Eh, no, porque oye lo que pasa. Yo tengo... Yo tengo como 10 canciones con Braulio y otras pueden ser... ¿Hagan un EP? No, claro, fácilmente. ¿Un EP? Realmente. Y esa canción a él le gustó y él me dijo le voy a dar yo y yo le dije dale, está todo. Súbela y mete mano. Normal, porque ahorita yo me vuelvo y suelco otra, manito. Sequi, en vivo. Hello. Hello. Luis Nicole Brown. Dime, aquí está Sequi Vicini. Oye, todo lo que Sequi dice es real porque mira cómo es Sequi con Paramba y Paramba con él y esas dos gentes tú lo ves y son los más panas del mundo. Mal, porque esto es chelcha. Esto es... Él le llegó. Esa es tigre que no se lo cogen en chelcha. Ay, tigre que no. ¿Me entiendes? Ay, tigre que no. Pero eso es madurez. Es que tú tienes que ser maduro. Ay, me llegó una pregunta. Acá tú tienes un dembow con la romaría. Ahora que ya está... ¿Qué pasó con ese dembow? Durísimo. Leo, lo tienes frisado. Leo, le da el disco que estamos atrás de ti, Leo. Tenemos como cuatro meses atrás de ti. ¿Para ese disco? Leo, muchachos. Leo, de que Anuel fue al estudio, Leo, has cambiado. ¿Qué? Ahí tú verás Leo ahorita. Hello. Hello, espérate, que ahí no sonó. Ahora sí, hello. Hello. Dime. Seguí está bien. Seguí de los míos, personales, de la gente de la alcaldía. Está claro, pero... El chamatito puso un huevo. ¿Tú sabes quién? ¿Quién puso un huevo? Quién más. Al que tú defiendes, el fogón junto con el alcohol. ¿Qué fue? Braulio, el fogón puso un huevo. ¿Cómo así? ¿Tú sabes el huevo que puso con la canción de este? ¿Tú no lo sabes? Yo, yo no sé. Ah, pero tú no tienes vocabular. Claro, tú. Ahí tumbó la llamada. ¿Qué huevo, bro? Sobraulio. No, no sé. Es que no sé, yo lo me meto en eso. Yo no tengo que ver con eso. Ellos algún día van a grabar. Tú verás. Hello. Hello. Mira, yo entiendo que Seguí es un buen exponente y aporta mucho al género porque hay mucho talento nuevo que ha logrado su carrera con la ayuda de Seguí. Y Seguí no está batido ni está apagado porque en los bocineos, en los teteos, la peluca suena. Y un consejo para Seguí. Nunca su negocio, uno se despega ni lo desatiende. Mentira del diablo. Vamos a trabajar. Espéralo ahí. Yo le dije que estoy saturado. Vas a seguir. Sigue saturado. No, que estoy, estoy. Estoy saltando música. Tú tienes piledico guardado. Dí que tú estabas vago y te quitaste un par de días. Exacto. Diciembre, la mujer tuya, los niños. Dí que tú estabas saturado. De vacaciones. La olla te duró más y tú estabas más saturado con la olla. Ajá, hello. Yo duré 22 años. Ya fue. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Patrón. Está hielo en el vasofón. A ver si me censuran la entrevista ahorita. Dale. Eh, Chucky del Gua, que eso lo que es. Que yo estoy grabando de nuevo para eso. Gracias, amigo. Saludos. 5, 6, 6, 10, 4, 5, tú. Pero acá, ahora mismo tú haces una canción con Roche y hay que montar Chucky del Gua. ¿Tú no tienes problema con eso de hacer el remix? Yo no tengo problema con eso. Ah, no. Está bien, no es personal. Ya lo que sé que es. Que yo lo que me curo pira, loco. Lo que pasa es que a estos tigres no le van a llevar nunca el sistema mío. ¿Entiendes? Pero es lo que lo cantaba el disco. En los live. Y de todo eso. Se curaba porque él sabe, loco, que eso no es de corazón, manito. Él conoce mi corazón, loco. Yo no ando en esa loquera. Hello. El llama a Yisi en la casa. Eh, ¿qué lo que? Qué lo que, con qué lo que, qué lo que. Chucky, tranquilo, todo frío. Sigue así, mi niño, que tú estás bien. Gracias, manito. Ahora, pero tú pega como quieras, tranquilo. Normal, normal. No, que ya, que óyeme a mí. Ya yo me puse para trabajar. Normal. Estamos en enero. Gracias, Sequi Vicini. Gracias a ti. A la calle está el nuevo tema. Necio, denle para el canal. Vayan a YouTube, vayan a YouTube. Y también vayan a ver la videoreacción que le hizo Luis. Necio. Necio. Eso sale, compra los fogón y eso está en la calle. Ellos de esa. Sigan a roba Sequi Vicini 10. Tú el que ve esta entrevista Sequi Vicini 10 en Instagram. También síganme en Instagram. Todo el mundo. Que perdí mi Instagram y además usted va a poner Sequi Vicini 10 y me sigue ahí. Sequi Vicini 10 números, eh. Te pones Sequi un uno y un cero. Bye. Bye. Mix 104.